Bienvenidos a Un Minuto en la Historia o La Historia en un Minuto. Y vamos a hablar de los maravillosos, extraordinarios y únicos personajes de la historia que cambiaron la historia gracias a que eran homosexuales. ¿Por qué? Porque ahí se dieron cuenta que de verdad este talento tan maravilloso cambió muchos parámetros de muchas partes de la historia. ¡Bag Money! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, bienvenidos, saludos, saludos, Platón, claro. Gracias, Anita. Y vamos a empezar con Sócrates. Sócrates es de 470 a 399 a.C. Recordemos que antes se contaba para atrás, ¿no? Sócrates, el padre de la filosofía clásica, griega no dejó escritos personales, aunque nuestro conocimiento de sus enseñanzas y personalidad... Tú tienes personalidad, oh, personalidad. Hola, media, hola, nadie hermosa. Turing, claro. Sócrates tenía mucha personalidad. Y de hecho, sus pupilos, ¿no? Y uno de los más famosos, pues obviamente, Platón. Acordémonos que de dónde nace esta palabra de el amor platónico, justamente de Platón. Porque Platón utilizaba muchísimas metáforas. Y Platón soñaba y Platón hablaba mucho de lo hubiera, de cosas muchísimo más elevadas. Por lo tanto, por eso se decía el amor platónico. ¡Exacto, mi alebrija hermosa! ¡Exacto, por Platón! Y Platón se considera, dentro de la filosofía griega, por supuesto, y Sócrates, uno de los más gays y amorosos, antes de Chabelo, exacto, más gays y amorosos de la época, ¿no? Dice que se consideraba la sabiduría, la virtud y la felicidad como tres conceptos inseparables. Entonces, esto es lo que justamente marcaba esta virtud de ser gay. Entendamos que en Grecia era una virtud. Porque, pues, allá sí eran como más abiertos, ¿no? Entre la sabiduría, la virtud y la felicidad, estos conceptos eran parte de. El amor se idealizando inalcanzable. ¡Exacto, el amor! Porque era parte de, ¿no? Y se concibió un personal método de enseñanza llamado mayéutica, en el cual, a través de largas conversaciones, llevaba a su interlocutor a descubrir la verdad y el conocimiento por sí mismo. ¡Qué increíble, ¿no? Entonces, utilizaban en estas conversaciones el método mayéutica. Y cuando, y fíjense que Sócrates no era homosexual. Sí, cabrón, con mucho gusto. Hay un libro, bueno, hay muchos, hay muchos libros. Sócrates era, le daba todo, ¿eh? Sócrates, y aquí lo dice. Sócrates era un hombre que amaba a todos. Justamente, que fue el que dio parte del llamado mayéutica, que es una enseñanza en donde empieza el conocimiento de uno mismo. Este conocimiento, sí, no, le daba todo lo que se movía. Pero este conocimiento, justamente, aquí dice, analizaba tu propia verdad. O sea, descubrías tu verdad en sí mismo. Y esto está padrísimo. Mayéutica, mayate. Digamos que sí, Dieguito. Si lo quieres poner así, mayéutica. Entonces, pues, ahora sí que te llevaban a una serie de preguntas y contestabas. Y gracias a esto, pues, obviamente decían, ay, Sócrates, mmm, ¿no? Y ahí les va. Eso está muy interesante. Por medio de un diálogo en el que el filósofo proponía una serie de preguntas y oponía sus reparos a las respuestas recibidas. No puedo enseñar a nadie. Solo les puedo hacer pensar. Eso decía Sócrates. Hay un libro que se llama Algo de Reyes. Aquí la tengo. ¿Me esperan? Voy por él. Aquí, justamente aquí lo tengo. Aguántate tantito. Sí lo tengo. Por eso es que te digo que sí, aquí está. Y se lo voy a enseñar. ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? Aquí está. Aquí está. Aquí está, señores. Reyes que amaron como reinas. Ahí está. Reyes que amaron como reinas. Se sacaleó la maestra del salón. Ya volví, Agüita. Ya volví. Ya volví. Chaguita. Nada más no estoy en el salón y le hago, le hago fiesta. Fiesta, fiesta. Que siga la fiesta. Corran. Hola, parzán. Miren, aquí está. Reyes que amaron como reinas. Este es extraordinario libro. Bueno, para los que no les gusta tan pesada la literatura, la verdad, el Fernando Bruquetas de Castro, que es el autor de este libro. Se avienta unas, que sigue el posprano, 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 que sigue el agüitas, se avienta unas muy buenas, miren, aquí está Augusto, habla de todos los Césares, habla de Augusto, habla de Calígula, por supuesto, Alejandro Magno, miren, ahí les va. Siéntense, por favor, si no les voy a sacar. Agüitas, si empiezas, te sales. Desde el mismo momento del nacimiento, ya se sudaba de la paternidad de Filipo II, oficialmente su padre, en la gestación de Alejandro, puesto que rara vez acudía a dormir con su mujer. Bien, porque prefería la compañía de los hombres bien. Bien, porque siempre estuvo muy ocupado en otras líneas, o por ambas cosas a la vez. Como dice Plutarco, la cosa es que Alejandro nació el día sexto del mes Ectatombeo, al que los macedonios llamaban locos, solo locos. ¡Ay! Justo el mismo día en que el templo de Artemisa, en Efeso, fue incendiado. ¡Ah! ¡Aló, Jensenia! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Y está buenísimo, miren, Alejandro Magno. ¡Ah! Está buenísimo. Para el biógrafo griego, las estatuas que con mayor exactitud le representan son las del Lysipo, el único por quien Alejandro se dejó retratar. ¡Arroz! ¡Ay! Un placer, Alfonsito hermoso, bienvenido. Y dice aquí, pues fue este artista quien con máximo detalle se percató del ligero escorzo de su cabello hacia el lado izquierdo y de la ternura de su mirada. Y dice así, ahí esto está buenísimo, escuchen, rasgos que más tarde tanto se imitaron en la mayor parte de los retratos de sus generales y amigos. No era moreno como se le representaba en algunas veces a Alejandro Magno, sino de tez blanca que se sonrojaba especialmente en torno al pecho y la cara. Vosbora aporta que estos rasgos suaves, casi eróticos, quedaban compensados por una expresión general de la ferocidad. Alejandro Magno, como todo buen hombre, decía, todos los retrasos existentes están, poco o mucho idealizados, basados, originales que enfatizaban los atributos de su majestad. Alejandro Magno, y también le temblaban las pestañas. En cualquier caso, el sarcófago de Alejandro guarda un gran parecido con las monedas de la seca de Babilonia que se acuñaron en los últimos años de su reinado. Los retratos y las monedas le representan con la Biblia redondeada, la misma nariz recta que nace de frente y un ligero abombeamiento en esta, en donde lo hacen ser un modelo increíble, volteado en toda Adonis. Arroz, no está buenísimo, ese es el de Alejandro Magno, para que no vayan a empezar. Aquiles y Protocolo también, aquí les canto, aquí les bailo, aquí les vengo, aquí les voy. Zeus, Janímides, Horus y Zed, bueno, Horus y Zed, eso sí, del caso egipcio, eso sí supe, Horus y Zed. Chiqueteto, sí, era un chiqueteto. ¿Ale era afeminado? No, no era afeminado, Julio César, ahorita voy con ellos. Y estaba leyendo, está increíble, está increíble este libro. Y estábamos leyendo en el buen Sócrates. Sócrates aquí también le atribuían relaciones amorosas con algunos de sus jóvenes discípulos. Estoy hablando ahora de Sócrates. Entonces, ahorita vamos con Napoleón, Napoleón es un caso, ahorita les digo por qué. Es que Napoleón, el de Napoleón es un chismesote, pero chismesote, ahorita vamos por allá. Espérense, no se adelanten, sí, voy a ir uno por uno. Espérenos de tiempo en dos horas, pero voy a ir una por una. Y dice aquí, en caso de que tenía, se casó Sócrates cuando tenía 50 años. ¿Se acuerdan que de 40 años, como decían, si llegas a los 41 ya valiste, no? Bueno, pues este se casó a los 50 con Jatipa, una posesiva e irracible mujer de familia noble con la que tendría un hijo. Además, había tenido otros dos vástagos con una concubina llamada Mirto. Se cuenta que cuando alguien le pedía consejo sobre si debía casarse o no, Sócrates decía. Ya se me ha movido esto, espérenme. Sócrates, aquí está. Sobre si debía casarse o no, espérenme. Aquí está. Sócrates, oficialmente acusado de impiedad, ignorancia, no, espérenme. Ajá. Cuando alguien le pedía consejos sobre si debía casarse o no, Sócrates siempre respondía de la misma manera. Haz como te plazca. De todos modos, en ambos casos, te arrepentirás. Estamos de 300 y ya saltaron siglos con el Napoleón. No, no me voy a saltar siglos. Sí, sí, ya sé, estamos en el 300. Es que el de Napoleón es un chismesazo bien chido. Sí, el Sócrates, sí, sí, sí. El Alejandro Magno, el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. Quiere sus 33 años, cortos de vida, conquistador de Macedonio, que es considerado uno de los más brillantes géneros militares de la historia, que jamás perdió una batalla en vida. Dio forma el imperio más vasto que se recuerda en su época. Y lo que le permitió expandir la cultura helenística de los ignotos territorios Asia y África. Sí, cómo no, patrocio y alquiles también, ahorita aquí los tengo. De su biografía conocida se sabe que Alejandro se casó con varias princesas de los territorios persas que conquistó. Roxana, Parsini, Staira y Parisatis. Esas fueron sus viejas. Y fue padre de menos de dos niños, aunque diversos relatos históricos consiguen en afirmar que el gran amor de su vida fue Jefestión. Y decían sus soldados, Alejandro Magno, enamorado de los muslos de Jefestión, que los mandó a tallar y los mandó a pintar. ¡Uh! Por ejemplo, ¿no? Uno de sus estrategas de campo de batalla era Jefestión, a quien estaba en su caballería y que probablemente se hallaba unido desde la niñez. Pues ambos se educaron en la corte Pella. Pella, lugar de nacimiento de Macedonio. El historiador romano del siglo I, Curcio, relata que cuando el joven Alejandro despreciaba los placeres sensuales a tal grado que su madre estaba ansiosa por temor de que éste no le deje descendencia. Y es por eso que decidió él el tener dos hijos con la concu, o sea, con la concubina. Y ya después, cuando lo sacaron, pues ya no. Ya cuando lo casaron, pues ya nada más tuvo uno. Alejandro solía acusarlo y estar a su merced, siempre que Jefestión le hablaba. ¡Uh! Ay, yo creo que esos amores son divinos, ¿no? Así, los muslos de Jefestión. Ahí les va el Julio César. Julio César está genial. Político, militar, orador y escritor romano del siglo I a. Desde que Cristo entraría en la historia a conquistar para Roma, el vasto territorio de las Galias y a partir de Britania e imponerse sobre su antiguo aliado Pompeyo en una guerra civil con las victorias en las batallas de Farsalía. Tapso, inmunda. Bueno, y justamente también llegó a Carlos, su novio. Le tenía el chocolate, yo creo, sí, claro, que le convenía en amo y señor de la decadente República Romana. Tras su premura muerte, emergería la naciente y el poderoso Imperio Romano. Desde entonces, la palabra César se utilizaría, a partir de Julio César, se utilizó esa palabra para todos los demás emperadores. Está peor Calígula. Es que Calígula le traba todo. En realidad, Calígula fue muy corta su gobernatura, fue muy, muy, muy corta y en realidad él se volvió loco. Entonces, Calígula no está como tan representado, sobre todo porque él cometió incesto, él se acostó con su hermana, tuvo un hijo con su hermana, justamente no se dio el hijo ni la hermana porque se murieron antes, justamente. Pero más bien él, él fue el que, el que cometió incesto. Más, más allá que sea la gay. Fue pansexual, dice el maestro Víctor. Exacto, la mamá de Calígula le enseñó a comer de todo. La mamá de Calígula le enseñó a comer de todo. Exacto, Dieguito. Corazones de coliseo y no pagaban renta. Así es, así es. Acuérdate que después, bueno, el coliseo todavía no existía, existía la Domus Aura. En realidad era otro coliseo, no el coliseo de Roma que conocemos. Les voy a decir por qué. En realidad existía la Domus Aura. Primero, el coliseo que conocemos se hizo después de la Domus Aura. Él se le echó, dice. Dice, Julio César estuvo pasado en menos tres ocasiones con Cornelia, madre de la hija de Julia Pompeya y Calpurnia. Además de ser amante de la reina egipcia Cleopatra, con quien concibió un hijo Césarión. Y diversas crónicas históricas afirman que César era Vir Omnium Mulinerium e Mujer Omnium Biorium. A ver, ¿qué quiere decir? Hola, Jessy, hermosa. ¿No? ¿Lo saben? Se los digo en español. Ya se los dije en latín, pero se los voy a decir en español. El marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Y, aludiendo a una supuesta bisexualidad que tuvo y que dio origen en el ochenta antes de Cristo con el joven. Julio César fue enviado como embajador a la corte del rey de Bidnia Nicomedes. ¿Qué tal, eh? Amo, amo, siento el corazón. Ah, 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 ya, 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 ya. Ay, yo amo, amo, siento el corazón. Mis amores, amigí. Así le decía el Alejandro Magno. Yo quería que uno de sus maridos, yo quería ser uno de sus maridos, dice Candore. Pues tú nada más que, pues súbete una máquina del tiempo, mija. Mijo, eso no lo sabíamos. Y seguramente esto, no lo sabían. Esa es el del Alejandro Magno. Me faltan un chorro. Pérez, esto se pone bueno. ¿Por qué? Porque es el cómo le decían, ¿no? El cómo le llamaban. El cómo, el cómo le, le, este, le, le nombraban. El siguiente, pues es obviamente el que ustedes ya conocen de la historia. Esto no es nada, nada. Se puede confiar 100% en la historia. Pues sí, mira, muchos. Es que han escrito muchos. Hay muchos escritores, no nada más uno. Y hubo muchos historiadores en la época. Y sobre todo en el tema de los Césares. Yo creo que la escuela de Atenas dejó mucho, mucho, muchos aprendizajes. Muchos. Y de ahí se agarraron de muchas cosas para poder darnos toda esta información. Y nos vamos, y nos vamos a saltar. Bueno, aquí hay, aquí hay Horus y Zed, que ya saben quién es. Aquiles y Patroclo. La historia de estos amantes la conocemos gracias a Homero. Homero, para que vean, irá el Vaticano. Ahí hay una máquina del tiempo. Eso es lo que dicen. Homero, ¿quién narra el encuentro de aquellos muchachos de una manera muy original y en uno de los términos que incluso hacen sospechar que la sensibilidad del propio autor Aquiles era el héroe y jefe supremo de las tropas griegas y Patroclo, su compañero de armas y mejor amigo? Oh, yeah. Ah, ah. ¿Qué tal, eh? Ay, para que vean. Hace tiempo que no lo dice. Eres old, pero sí. De old. Eso, y esto, no lo sabía. Sí, ya sé. Pero, ahí para que vean que sí, efectivamente, Aquiles y Patroclo fueron el uno para el otro, la una para la otra, como los amantes empedernidos. Qué hermoso. Qué hermoso que se amen así. Viva la moja, la moja, la moja, la moja. Y ahora nos vamos a ir con, ya leía a Julio César. Ah, nos vamos con Leo. Espérenme, espérenme, hay uno más. Adriano, el secreto de la montaña. El secreto de la montaña, sí, harto. Se habló de la pasión y heroísmo. Así sí había pasión. ¡Claro! Claro que había pasión. Adriano, numerosos rumores aseguran que sentía traído peligrosamente por jóvenes atléticos a quienes prefería como compañía antes de que a las mujeres. Esta atracción fatal le llevó a seducir a los libertos del propio emperador. E incluso llegó a mostrarse solicito con los favoritos de aquel a quienes le hacía frecuentes visitas, aprovechando aquella época en la que se gozaba de mayor intimidad en el palacio. ¿Tus cejas que se salen sus citas y cuando estoy así? Sí, ya sé. ¿Qué tal? Hay un problema con tus cejas. Sí, ya sé. ¿Por qué estoy así, no? Es que con los lentes, no sabe si reconoce los lentes o reconoce las cejas y por eso están así. Pero, ¿qué tal? Este está buenísimo. Aquello fue un revolucionario rompecatres. Un salvadore, no lo pude decir mejor, un revolucionario rompecatres. Cómodo Antonino. Este es otro. Cómodo Antonino. Fue el hijo de Marco Aurelio, por cierto. Y ya sabrán, pese a todas las habladurías no exentas de alguna verdad, lo cierto es que Cómodo nació con su hermano gemelo Antonio en la víspera de Calendas en septiembre durante el consulado de su padre. Cuentan algunos que cuando Faustina estaba a punto de dar a luz, vio en sueños que lo que paría eran unas serpientes y que una de ellas era más fina que la otra, como un presagio de este sueño, el hermano Anónimo, Antónimo, murió a los cuatro años de edad, aunque los astrólogos aseguraban que según indicaban los astros de haber vivido, hubiera sido igual o peor que Cómodo. De la película El Gladiador. ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, el da de El Gladiador es buenísima! No somos machos, pero sí somos mochas, señor. Ah, este ya está en Jaime, ok. Eduardo el Confesor, Guillermo II de Inglaterra. Por eso justo, ojalá que a William no le pase eso, ¿verdad? Antonio, Antonino Helio Gravalo. Y a ver, para que vean, cómprenlo, está buenísimo. Este, está buenísimo. Y ahí voy. Bueno, pues nos vamos con Leonardo da Vinci, porque si no nos van a dar a las tres de la mañana. Leonardo da Vinci, filósofo humanista del Renacimiento, que fue un brillante anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, inventor, músico, poeta y urbanista. Es considerado como uno de los grandes pintores de todos los tiempos. Famosos por su maravilloso cuadro de La Yoconda. Por supuesto, y de la última cena, un visionario, ingeniero, inventor, que al desarrollar las ideas adelantadas a su tiempo, ha sido tales como el helicóptero, el carro, combate y el submarino. Y por supuesto, no debemos olvidar el automóvil. Y cuando él estudió, Miguel Ángel también, sí. Y vendía queso los domingos, agüitas. Así es. Y estos cuentan que es considerado el paradigma de Homo Universalis, el sabio renacentista versado en todos los ámbitos y reconocimiento humano. Leonardo da Vinci. ¿Por qué se llama da Vinci? A ver, ahí les va su pregunta. Primer pregunta. Puta atención, muchachos. ¿Por qué da Vinci? ¿Por qué? En la Yoconda era el Yocondo. Sí, dicen que era hombre, pero en realidad no. En realidad era la esposa del señor Yocondo. Era Lisa de Yocondo. Exactamente, Jorgito. Muy bien, muy bien. Vamos muy bien. Es donde nació. Nació en Da Vinci. Él fue ilegítimo. Por lo tanto, no tenía apellido. Le quitaron el apellido y él se puso de Da Vinci, de donde es su pueblo natal. Hijo de Da Vinci. No, no, hijo de Da Vinci. Flowers. Puta atención, flowers. Ahí va. Y resultó ser que era probablemente homosexual. El trauma que le ocasionó ser acusado de sodomia en Florencia en 1476 con un joven modelo de 17 años, cargo del que le sería absuelto por el Vaticano. Bueno, debo confesar algo y les voy a explicar. Él era muy amigo de varios cardenales. Tenía muy buenos, pues sí, muy buena amistad. Y resultó ser, es el de las pinturas, sí, sí, exacto, es el de las pinturas. Y resultó ser que Leonardo Da Vinci tenía acceso a muchos documentos del Vaticano. Tan es así, tenemos, como para muestro un botón, tenemos a, que dicen que pues no existe el manto este en donde está el rostro de Cristo. Bueno, les debo decir algo. Este supuestamente estaba guardado en el Vaticano y nadie lo había visto desde 1300 que fue encontrado. Pero casualmente, exacto, el sudario de Turín. Y casualmente, en 1502, si no mal recuerdo, saca el Santi del Monte, el Santi de Cristo, el Santo de Cristo. Y es las mismas medidas, exactamente las medidas. Porque acuérdense que todo es simétrico, las medidas del sudario. ¿Cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? Pues tenía todos los accesos a los, por supuesto, documentos del Vaticano. Ay, muchas gracias, Jilem. Entonces, gracias, querida Jirafita. Entonces, ¿qué sucedía? Que si él tenía tantos accesos al Vaticano, que hasta la fecha muchos no tenemos acceso, de hecho, casi nadie. Este, aunque ellos hayan abierto, este, este, los documentos del Vaticano, eso no es cierto. Serie de numerito 3 es mi nickname, ya sé si es el real o no es el insignificante. Así que tenía todos los trucos. ¡Claro! Entonces, es que, ¿cómo te explicas? Tú ves el sudario y ves el Santi de Cristo y dices, una de estas cosas sí se parecen mucho porque todas las medidas son igualitas. ¿No? O sea, ¿cómo es que las medidas son igualitas? Bueno, continúo. Después de que a él, a los 17 años, por supuesto, quedaría absuelto por sodomía con un chico de 17 años. ¡Uuuh! El negativo exacto, Agüitas. Cuando Leonardo tenía 24 años de edad, lo convirtió, lo convirtió en celibato para el resto de su vida. El famoso psiquiatra Sigmund Freud dice en 1910 que también especuló que Leonardo tenía una orientación a homosexual, aunque era casto, según Freud. La homosexualidad de Leonardo estaba latente, es decir, no actuaba de acuerdo a sus deseos. Otros autores cuentan que si bien Leonardo era un hombre muy reservado y trataba de mantener sus asuntos en secreto, le gustaba rodearse de discípulos jóvenes, bien guapos y de no malos bigotes. ¿De los cuales conoces a la veneno? Pues sí, con los cuales justamente los pintaba y bueno, pues uno de ellos fue el hombre que encontró para hacer la última cena, que era realmente hermoso y que tenía un rostro lleno de gracia, lleno de benevolencia, lleno de amor, lleno de luz. Entonces, justamente ese fue uno de sus modelos predilectos, pero lo tuvo que dejar ir y resulta ser que a ese se lo volvió a encontrar cuatro años después. Y efectivamente, lo pintó para hacer Judas. Cuatro años después tenía toda la cara de Judas. Horrible, desmarañoso, con cara de violencia, con cara de cinismo. Y justamente fue cuatro años después. Y fue el mismo. Y esto nos quiere decir, el por Dios cero, ese modelo era por Dios cero. Exacto, chavita. Y esto quiere decir que el bien y el mal están en el mismo frasquito. Nada más. Hola, Mexi hermosa. Nada más. Hay que dotarlos de lo requerido para que el mal y el bien surjan en cualquier ser humano. Y continúo. Y sigue el menospreciable y el sin amigos y el solo vino y el solo se fue. Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarote de Simone, 1477-1564, mejor conocido como Miguel, a que le he considerado como el divo del Renacimiento y me caía muy gordo. Y continúo. Los más grandes artistas de la historia, tanto por sus magistrales esculturas como por las pinturas y las obras arquitectónicas que hacía. Esta disciplina favorita era la escultura. De hecho, odiaba pintar. A Miguel Ángel no lo pusieras a pintar. Miguel Ángel le mamaba. Decía, no, voy a ir a esculpir. Y a mí me encanta esculpir y voy a esculpir un cuerpo de hombre hermoso. ¿Por qué me caía gordo, Angelito? Por eso. Porque era insoportable. Porque te voy a enseñar, Angelito, les échense, por favor, una vuelta y vean la gran pintura de mi queridísimo, compadrísimo Rafael Sancio, que ese sí era, pero súper macho. Se echaba a todas las mujeres del pueblo. Por eso murió de sífilis el baboso. Pero era una diva, Agüita. Miguel Ángel era una diva. Y lo van a ver en la Escuela de Atenas, que hizo Rafael Sancio. Pintó a Leonardo da Vinci. Pintó a Rafael. Pintó justamente a Miguel Ángel. Solo. Solo. Solo como pendejo. Solo. Ahí está solo. Solito. Solo vino en la Escuela de Atenas. Porque realmente era insoportable. Nadie quería estar junto a él. Güey, nadie. Decían, ay, ¿es noto? Sí. Me tocó con Miguel Ángel, neta. Sí. Ay, mejor me quedo, mejor me quedo solito. O sea, sí. Nadie quería estar con él. Era, era el apestado de los equipos, güey. O sea, no hacía la tarea con todos. Hacía la tarea solo y le, y a él nada más le daban la calificación. Solo. Solo. Solo, solo, solo. Por eso me caí muy gordo. Era muy grande su ego, fey. Y aparte, aparte de que era muy grande su ego, era un hombre que no le gustaba pintar. Entonces, cuando le pusieron la capilla sextina, hizo berrinche. O sea, literal. Hola, Eru, no pásale. Hizo berrinche. Dijo, ¿que me vas a dar qué, güey? Le dijo a Riaro, ¿no? Riaro, el cardenal Riaro, fue el que le dijo, tú vas a hacer la capilla sextina. ¿Qué voy a hacer qué, güey? La capilla sextina, la capilla. El templo de Salomón tiene las mismas medidas que el templo de Salomón. Y le dice, ¿así? Sí, le pintó, sí, Salvador. Le pintó huevos a Riaro. Dijo, no. ¿Qué crees? Estoy bien ocupado. Ay, no, ya me acordé que tengo el baby shower con el Da Vinci. Y con el Rafael Sancio no voy a poder. Ay, de veras, miran, y echándole ganitas, no puedo, le dijo. Y le dijo, no te estoy preguntando. Vas a pintar la capilla sextina. Entonces, él lo primero que dijo, el papá no lo dejaba salir hasta terminar la capilla, Betomón. Se pasó, ¿no? Pero aparte, déjate que no lo dejaras salir. Esa era menos. Pidió. Ahí les va. Hola, Vite, hermoso. Ahí les va. Pidió. Quiero asistentes. Concedido. Quiero artistas. Concedido. Mi Vite, hermoso. Quiero modelos. Concedido. Quiero una cama. Concedido. De hecho, el andamio con el que a él le pusieron específicamente, le pusieron una cama, un colchón. Para que cuando pintara, el príncipe no se cansara. Ay, no amás a Miguel Ángel. Por eso me caga. Pero bueno, continuo. Hizo una cosa hermosa. Hizo una cosa hermosa. Y pintaba solo con velas. Sí, claro. No, este, llegaba, se fe, ¿eh? Sí les alcanzó todavía a poner la luz, querido Beto. Claro que con velas o que té. Ay, de veras. Inche huevón. Sí, 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 era súper huevón. O sea, sí, 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 sí. Sí. Lo nada, minchi, era de, quiero, sí, quiero 50 modelos persas. ¿Y por qué persas, cabrón? Porque me gustan los persas. Entonces, mi estilo es pintar gente persa. ¿Sí sabían eso? Entonces, le traían modelos persas a Miguel Ángel Buonarotti y Simone. A Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque puedo y quiero. Ay, cómera. Continúo. Si bien su disciplina favorita era la escultura, sus obras como David y La Piedad, que son extraordinarias, se acostaba boca arriba para poder pintar el techo. Sí, así es, es correcto. Ay, Dios, ya me cayó mal también. No, de verdad, de verdad, es que sí se la mamó. Modelos mujeres, modelos hombres. De lo que uno se entera, ya sé, Karim May. Inventada. Sí, 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 así, así era, así era. Y también sobresalió la pintura. Hecho gratificado en excepcional obra que todavía magnifica, La Bóveda de la Capilla Sixtina, que fue realmente una obra de arte. Trabajó en diferentes episodios como el Génesis y Miguel Ángel hizo a su regañadientes al pedido del papi a Julio II, que es quien decía aquí que no lo dejaba terminar y por eso después fue muy sublime. Aparte que olía muy mal. Eso decían que no se bañaba, pero, pero que se, o sea, normalmente debo decir que en Roma no eran como para bañarse. Ya fui por mi cafecito que está muy bueno el mitote, dice. Gracias el periódico querido. Este, no querer pintar la capilla porque se dijo mejor que Dios. A lo mejor, no creo tanto, más bien odiaba pintar. O sea, él decía, les esculpo lo que quieran. Por no me pongan a pintar, por favor. ¿Y sabes por qué? Porque siempre lo comparaban con Leonardo. Y nada que ver. Los dos eran totalmente diferentes. El que sí. Ahorita vamos con ese chismito del Rafael Sánchez, ahorita les digo. Pero el Miguel Ángel sentía fascinación por todo joven vigoroso. Emblemas de belleza clásica y consideraba la belleza masculina superior a la femenina. Mantuvo relaciones con diversos jóvenes como Chechino de Brachi, a quien le diseñó su tumba después de su muerte en 1543. El joven literato Giovanni de Pistola, que es lo que le gustaba, no, perdón, Pistoía. Es decir, pues, invento mío. Pistoía decía. Quien le escribió unos sonetos muy apasionados a Tommaso Cavalieri, un joven patricio que vivía de viva inteligencia y amante de las artes, que dejaría en el artista una viva impresión. Poco después de conocerlo, Miguel Ángel, de hecho, le envió una carta en la cual le confesaba. Ahí les va. Ya me revelé en el chat, dice. Entonces, ¿los dos eran gays? ¿Los dos? Ah, sí, Leonardo y Miguel Ángel, sí. Sí, totalmente, totalmente. En la cual le confesaba. El cielo hizo bien impidiendo la plena comprensión de vuestra belleza. Si mi edad no me consumo aún del todo, es porque el encuentro con vos, Señor, fue muy breve. Arras, ¿no? O sea, sí, se aventaban unos poemas muy bonitos, ¿no? Y va a venir en el examen, sí, Karima, va a venir en el examen. Este, y ahí va. Rafael Sancio, quien, ese no era gay, Rafael Sancio se acostaba con mujeres, sirvientas, muchachas de la orden, muchachas de lo que sea, la esposa del amigo, la novia del papá. O sea, con todas, murió de sífilis mi compadre Rafael, pero era de las cuatro tortugas ninja, de Miguel Ángel, de Leonardo, de este, ¿cómo se llama el otro? Ay, ¿cómo se llama? Donatello. Y luego de Rafael, de los cuatro, Rafael, bueno, Donatello era más viejo, Donatello era más para atrás. Pero Rafael Sancio era el audio. Bájale tantito, por favor, a su live que tienen allá, porque se oye muy fuerte. Donatello era mucho más, mucho más viejito, digámosle así. Y Rafael Sancio, pues era el más joven. Y de hecho, Rafael Sancio murió muy joven. Pero ahorita les voy a decir, Rafael Sancio, cuando Miguel Ángel estaba pintando la Capilla Sextina, este, en la noche, se enteró, por parte de los mismos cardenales, que a la vuelta estaba pintando Miguel Ángel. No se hablaban, entendamos que Miguel Ángel y Rafael Sancio, Miguel Ángel, Buonarote y Disimón, y Rafael Sancio no se hablaban. Así es de, ay, estúpida, ay, pues estúpida tú. Ya saben, ¿no? Entonces, Rafael en la noche se escapó y entró a la Capilla Sextina a ver los bocetos. Hijo de eso. Empieza, y ahorita lo van a corroborar. Empieza a ver los bocetos este güey, así de, ah, mira, puso azul, mmm, puso azul bergamota. Muy bien, apunto, azul bergamota. Mira, puso amarillo flema, mmm, amarillo flema, ¿no? De todos los colores que estaba utilizando y todo esto, ¿y qué creen que hizo el desgraciado? Que por eso me carré bien, porque le valió madres. Empezó a utilizar los colores para la Escuela de Atenas. Y, pa, muestro un botón. Así que, cuando terminemos el live, entren a la Capilla Sextina. Vean los colores y vean algunos de los trazos que tiene la Capilla. Y váyanse a la Escuela de Atenas. Se van a morir. Porque van a decir, ¿qué? Muchos los hizo súper parecidos. Súper parecidos. O sea, le valió madre, ¿verdad? Así con ganas de que se diera cuenta este güey, ¿no? Con ganas de que se diera cuenta que había entrado y los había visto. Así, ya vuelvas. Y luego, ponlo mis... No, ay, es que con la... Con esta, este, este... Green Screen, no se ve, no se aprecia. O sea, se va a ver toda chueca. Búsquenlo en Google, se van a cagar de risa. Pero les voy a explicar algo. Miguel Ángel demandó a Rafael Sancio justamente... Sí, condenado huevón. Sí, un condenado huevón. Ay, muchas gracias, supremo hermoso. Miguel Ángel demandó a Rafael Sancio. Le mandó una carta cuando supo que ya se estaba muriendo. Muchas gracias, Angelito Sánchez. Y le dijo que no le había permitido por ningún momento utilizar su imagen para ponerla en la obra de la Escuela de Atenas. Y que si era tan amable de quitar lo del cuadro, porque lo iba a dejar en la pobreza. Y que le demandaba todo sus... Pues todo lo que tenía, ¿no? Y sí, y Rafael dijo, exacto. Ya se estaba muriendo el periódico. O sea, ya se estaba muriendo el hijo de Rafael. ¿Sabes qué, güey? Me valen dos kilómetros de riata. Así que te voy a dejar en la obra de la Escuela de Atenas. Y yo me moriré feliz. 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 Venga, la sífilis. ¿Así? Entonces, Miguel Ángel se quedó con... Se quedó bien molesto. ¿Por qué? Porque no le hicieron caso. Y obviamente los papás, ¿no? Jamás le iban a decir, sí, güey. Ahorita te borramos. No te preocupes, ¿no? Hola, palaces, querido amigo. Bienvenido. No, obviamente los papás no le iban a decir que era bienvenido, güey. O sea, obviamente no. Nunca te había escuchado hablar así. Ay, perdón, Dianita, estoy diciendo muchas gocherías, ya no les voy a decir. Pero es que me da mucha risa el Rafael Sancio porque es bien chistoso. Me va... Te lo juro, le valió dos kilómetros. O sea, dijo, ¿tú qué? ¿Tú qué? Hola, Arco. Y la que soporté, dice Botomón. Sí. Y así fue que como es que llega Donatello. Ah, Donatello, Mom. Donatello es más de... Es más de finales del siglo XIV. De XIV y XV, entendamos que Leonardo y todos son del siglo XV. Entonces, él más bien fue de finales del siglo XIV. Donatello, ese sí fue de tristeza. Un gran, extraordinario escultor. Güey, te esculpía lo que quisieras. O sea, cobre. Te esculpe a cobre. Madera. Madera. ¿Cómo se llama? Hormigón. Mármol. Lo que le pusieras. Hacía unas cosas realmente hermosas. Hermosas. Bueno, el Cristo que ustedes todos los días... Saludos a Tlaxcala. ¿Dónde está Tlaxcala? Nada, es cierto, promi. Este... En el caso del buen Donatello, ustedes se van a dar cuenta de algo. El Cristo que encuentran ustedes... Pásame una bola de todos. Sí, pásame una... Sí, sí, sí. Lo que quieran. Lo esculpían maravillosamente. El Cristo que ustedes ven en todas las iglesias, igualito, así, con su... Ay, hola, que allí se hermosa, con su cabello. Este Cristo que también lo hizo Dalí en algún momento. Este Cristo que es súper ícono en todas las iglesias del mundo mundial. Ese Cristo, mis queridos, fue la competencia que hizo Botticelli. Sí, sí, sí. Sí fue Botticelli. Espérenme, no les quiero decir uno que no sé qué. Espérenme. Donatello y su Cristo con el de... Déjenme ver si es Botticelli, porque les voy a decir qué pasó. Una pregunta, ¿por qué están bien pinche hermosa? Ay, gracias, Marcial, hermoso. Ahí les va, sí. Sandro, sí, claro. Sandro Botticelli y Donatello. Sí, sí, sí fue él, sí. No estoy tan mal. Sí estoy casi seguro que fue Sandro. Ahorita les digo. El 491. Y Donatello. Sí es lo que les digo, que es del siglo XIV. Aquí está. Donatello. Entonces, son tus lentes. De óptica Socia Flowers. Te hacen descuentos y los compras en óptica Socia. Esa no se la sabían, ¿verdad? Ahí les va. Entonces, es Donatello y su Cristo. Y su Cristo. Ahorita les digo. Está hermoso. Ya ubican al Cristo bueno. Ese Cristo, en realidad, lo había hecho Donatello. Sí es de Botticelli. Gracias, Salvador hermoso. Es que no me vaya yo a confundir y luego ya saben cómo son. Este, ese Cristo, primero lo hizo y lo hizo el verdadero Cristo. O sea, hizo a un hombre de Belén, ¿no? Moreno, como debe de ser. Hola, Vosibur, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tengo? 53, querido. Hizo todo este Cristo, pero el real, el que nacería en Belén. ¿No? Con los mismos rasgos. Así, este, este, moreno, con la sangre, con la, con la nariz un poco ancha, los ojos muy negros y hondos, con, con ojeras. Como, como hubiera sido un Jesús, como realmente hubiera sido un Jesús, ¿no? Entonces, cuando, escuchen esto y se van a enojar. Ay, muchas gracias por esos cremitas. Sí, sí me pongo mis cremitas, se ve de cuenta. Muchas gracias. Y entonces, ¿qué creen? Que llega el cardenal y ve al Cristo y les dice. Ah, porque este Cristo tenía como faldita, estaba, estaba tapado. Y le dice, yo quiero un Cristo que inspire, que inspire belleza. Yo quiero un Cristo que inspire bondad. No quiero un campesino. No, todavía no habla de Melio Robles. ¿A que no sabías que cómo estás? Estás bienvenido a que no sabías que in the house, que buen contenido tiene. Síganlo, por favor, a que no sabías que es buenísimo. Porque aparte son cortos, rápidos y aprendes rápido. Entonces, continúo. Cuando le dijo, es que así es una persona de Belén. Así es un verdadero. Jesús era un campesino. Y esta es un verdadero imagen, imagen de, de, de un Jesús. Y le dijo el papá. No, no. Le dijo el cardenal. Yo no le voy a mostrar esto al papá. Sí, denle tapa a la pantalla a todos, queridos. Yo no voy a decirle al papá que este es el pelo crespo salvador. Que este es Jesús. Jesús, ¿Habráse visto? Me lo revienta en la cara. No, yo eso no lo voy a decir. Así que te voy a pedir que cambies este Jesús, este Cristo y lo hagas bondadoso y hermoso. Porque Jesús no es ningún campesino. Se fue. Y apenas le dieron como diez monedas para comer. Donatello era extraordinario maestro. Maestro, maestro. Enseñaba. Le encantaba enseñar. Era una persona con un don de, de, de enseñar a, a, a grabar y de, y de enseñar a, a esculpir. Ay, muchas gracias, querida, que no sabías que. Muchas gracias. Y entonces, pues él, obviamente, ¿no? Este, este, llega a Botticelli. Y le dice, ¿Qué pasó, mi dona? Digo, entonces dice, el dona, no, pues que, no les gustó mi Cristo. A ver, enséñamelo. Y pues ya le enseña aquel Cristo, ¿no? Y le dice, pues es que está muy campesino, güey. Pero es que así son los Cristos de Belén. O sea, la gente de Belén es así, pues. O sea, ¿cómo, cómo quieren que haga alguien con ojo azul y güero cuando la gente de Belén no es así? Le dijo, déjame ayudarte. ¿Qué te parece? No, todavía no pasa, Napoleón. ¿Qué te parece si hacemos un concurso? Tú y yo. Yo hago mi Cristo y tú haces el tuyo. ¿Y qué te parece si vemos quién gana? Y puedes mejorar, ok. Los dos hacen dos Cristos. Están en Google. Pueden poner el Cristo de Donatello y el Cristo de Botticelli. Y me van a decir, ¿Quién ganó? Obviamente ganó el de Botticelli, que encuentres en todas las iglesias. Gana el Cristo de Botticelli. Se lo llevan al Papa y el Papa lo cuelga en 1300, creo que fue en 1420 por ahí, donde sale el primer Cristo de Donatello, de Botticelli. Y pues sí, tristemente, 1457. Y debo decir algo. Donatello ayudaba a enseñar y ponía un botecito. Ay, esto sí me hace mucha tristeza porque adoro a Donatello. Ponía un botecito en su taller. Y él enseñaba. Y todo lo que ganaba, todo lo que ganaba de sus obras, Donatello lo ponía en un bote. Para que sus aprendices, sus alumnos, no faltaran a sus clases si necesitaban dinero. Para comida, para lo que necesitaran. Donatello dejaba su dinero. Ay, es que de verdad. Yo soy muy chillona, pero es que esto de Donatello, a mí me parece que fue un hombre extraordinario. Dejaba todo lo que ganaba de sus obras, que le pagaba el Vaticano. Lo dejaba en el bote. Y si el modelo, los modelos que eran aprendices y no tenían que comer, pues, pues iban y tomaban de ahí. Tomaban del bote el dinero que decía Donatello, que era para todos. Auténtico amor por el arte Agüitas. Así. El hombre murió pobrísimo. Murió por inanición, no comió casi, pero con mucho amor al arte. Y cuando llegó el cardenal a ver por él, él ya había fallecido. Tenía dos semanas de haber fallecido. Y le dice la que le rentaba el cuartito, la que le rentaba, pues, la casa y el taller. Le dice, ¿usted es su familiar del Donatello este, del pintor este, escultor, o sea, ¿para qué carajos? Y dijo, sí. Sí, soy su amigo. Ah, pues, es que me quedó a deber dos meses de renta. ¿Me las va a pagar usted? Así. Así. Así el gran Donatello, que la verdad yo lo aplaude de pie. Y yo digo, esas personalidades, esos maestros, en realidad sí eran maestros que enseñaban el arte con mucho amor. Pero bueno, ya que ahora conocen un poquito más de Donatello, que a mí me parece extraordinario. Donatello no era gay, para que no vayan a empezar. Donatello era un extraordinario hombre artista, que, pues, por eso justamente pusieron los cuatro nombres de los extraordinarios artistas del Renacimiento. Donatello, Rafael, Leonardo y Miguel Ángel. Y ahora nos vamos con, ¿cierto? Y no se salvó, dice. ¿Qué ironía hizo a Cristo y no le salvó? ¿Qué ironía, no, chava? Eso es verdad. Y ahora nos vamos con, ¿quién creen? Pues, sí. Nicolás Maquiavelo, ¿no? Que ese hombre, bueno, no se le iba a un hombre, un hombre no se le iba. Decía, este diplomático funcionario, filósofo político y escritor italiano es considerado el padre de la ciencia política moderna gracias a su obra Capital 1513, que también hizo El Príncipe, ¿se acuerdan? El Príncipe, muchos, uy, dice El Salvador, muchos que les gusta mucho el tema de las leyes y abogados y todo esto, políticos, lo primero que se tienen que leer es El Príncipe. Es, creo que es una enseñanza de vida, es como tu Biblia. Muchos, muchos le han llamado así. Publicado postuamente en Roma, fue póstumo la publicación. El padre de la geopolítica, exacto, mi Boris querido. Un buen libro, sí, Vic, muy reconocido el libro de Príncipe, es correcto. Y realmente fue póstumo, porque él no lo lanzó, después lo lanzan en 1531. Qué chistoso. Él lo escribe en 1513, él muere y luego lo lanzan en 1531, nada más cambian los números. Qué chistoso, ¿no? Donde Maquiavelo describe distintos modelos de Estado según su origen, la fuerza, la perversión y el azar, y deduce las políticas más adecuadas para su pervivencia. Aquí, aquí, esto me encanta porque se los voy a leer. Ay, es que el Maquiavelo, y aparte el Maquiavelo, todo, siempre salen las fotos como muy maquillada, ¿no? Ay, sí, dice, aunque nunca lo dijo en teórico político florentino, se le atribuye el célebre frase, el fin justifica los medios, que resume muchas de las ideas contenidas en el capítulo 18 de El Príncipe, donde se describe un perfil psicológico que debe de tener un gobernante y se dilucida cuáles son las virtudes humanas que deben prevalecer en tal gobierno. Bueno, pues para Maquiavelo, el príncipe ideal debía aparentar poseer ciertas cualidades y subordinar todos los valores morales. ¡Locochona! Ay, pues sí, era locochona, claro que sí. Sale muy maquiavélico, sí, todo, todo él así. Si bien Nicolás Maquiavelo era aficionado de relacionarse con mujeres, incluyendo damas de la alta nobleza florentina y cortesanas con las que supuestamente practicaba actos sexuales, que eso no es cierto, en realidad era una cortina que también solía frecuentar un antro llamado la Tieta del Donato de Corno, un lugar que tenía fama de ser un centro homosexual. Hoy no se sabe, así se acierta, si Maquiavelo alguna vez tuvo contacto sexual con los mancebos que trabajaban en este establecimiento. Pero sin duda tolerante, era una conducta que lo he referido a sus amigos y conocidos, que les encantaba, bien calculador, claro, y les encantaba a las mujeres estar con él, porque les daba muy buenos tips. ¡Ay no, ese, ese no te queda, ese rojo rubí, quítatelo, te ves zorra, quítatelo! Era súper gay. Dice, dice mi hijo, era gay Maquiavelo, era súper gay. Dice, Nicolás Maquiavelo habría sido objeto de abusos sexuales por parte del maestro de gramática en 1515 cuando tenía 16, cuando tenía 12 y 14 años. Nicolás Maquiavelo sufrió abusos sexuales por parte de su sacerdote Paolo Saso, que era un maestro de gramática y latín. ¡Ay, fuertes declaraciones! Pero después de haber visto con atención la correspondencia entre Maquiavelo y Francisco Vettori, su amigo de la infancia, puedo declarar sin ninguna duda que el joven Maquiavelo fue abusado por parte de su maestro y de su sacerdote. Y este abuso explica la hostilidad que tuvo hasta los últimos días con la Iglesia Católica. Bueno, saludos a mi novia Ale. ¡Ay, saludos Miguelito hermoso! ¿Cómo estás? Es muy común sufrir de abuso en ese tiempo. Muy común, Karima. Muy, muy común. Pero fuertes declaraciones, porque estamos hablando del siglo XV. Así es, del siglo XV. Y luego, bueno, pues nos vamos con el no menos lúcido, pero siempre muy buen escritor, el señor William Shakespeare. 1564-1616. ¿Ustedes saben por qué tienen tanta similitud? Ahí les va. Tanta similitud. William Shakespeare. Al Manco de Lepato. Al señor Saavedra. Ahora, ¿ustedes saben por qué? El poeta de la Meur. Predominan los excesos, si así es. Y la tragedia, es correcto. Los cuatro anteriores de los mismos, siento ignorante. No, no, no te sientes ignorante. Aquí todos estamos aprendiendo. Espera. Siempre los sospeché, eso sí lo sentía. Sí, claro. Pero ¿saben en qué similitud tienen William Shakespeare y Cervantes? ¿Saavedra? ¿No? Tú tampoco sabes, ¿no? Aquí está mi hijo de metiche. No. No, no saben, les voy a decir. William Shakespeare muere en 1616. En 1616. Saavedra nace en 1616. En la misma fecha. Uno muere y el otro nace. Justamente es en abril. No se sabe muy bien el día. No se sabe muy bien el día. Pero uno muere en abril 1616 y el otro nace en abril de 1616. De ahí nace el día del libro en abril. Shakespeare escribía más romántico tan producido, pero no se veía raro. Ah, así es. Es por eso que tenemos internacionalmente el día del libro en abril. Porque es la muerte de Shakespeare y el nacimiento de Saavedra. No, no en el mismo día. Eso sí, no en el mismo día, querido. Cierto es. ¿Y seguro de esto? No lo sabían. Hola, Lilith. Bueno, continuó Shakespeare. Hijo del alcalde de Stranford. Una rica terrateniente. Este dramaturgo, poeta, actor inglés. También conocido como el bardo de Abón. Es considerado el escritor más importante de la lengua inglesa en uno de los más célebres de la literatura universal. Gracias a las obras inmortales como Rumieta y Julio, Hamlet, El Rey Lear, Otelo, Macbeth y muchos más. Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad. Por sus grandes adelantos. Andrea, haces mucho ruido. Sus grandes adelantos. Se escribió mucho sobre la presunta homosexualidad de William Shakespeare, especulación que se encuentra en su base principal de la originalísima colección de sonetos que fue publicada, al parecer, sin su conocimiento, y que fueron dedicados a su misterioso hombre, identificado como W.H. Aunque también bajó el hechizo de una dama oscura, no menos misteriosa. Ben Johnson también fue parte de... Si llegas a tiempo, Chana, pásale, teacher y Napoleón. Ahí voy, Parker. Apenas voy con el William Shakespeare. Ese es antes. Napoleón es después, manto. Espérate. No te adelantes. Luego por eso no aprenden, porque se adelantan. Según algunos, si bien Shakespeare se casó con Anne Hathaway, y no la de El diablo viste la moda, Anne Hathaway fue su esposa. Una mujer mayor que él y que se encontraba embarazada en el momento del desenlace y con la cual tendría otros dos hijos. Del enlace. Cuando se casaron, ella está embarazada. Algunos de sus biógrafos creen que la supuesta homosexualidad del bardo inglés estaba detrás de la crueldad de Shakespeare que solía retratar en la figura femenina de sus sonetos. Entendamos. Póngale cero, dice Kari. Entendamos que antes no había actrices. Eran actores vestidos de mujer. No podían existir actrices. Las actrices eran solo para el burlesque. Y luego aquí dice que el escritor, por lo demás, también solía asociar en sus obras un bastante higiene y humor a las mujeres con temas por su promiscuidad. La carnalidad y la falsedad y la superficies. Superfiar. Superficialidad. Y aparte les voy a decir algo. Si ustedes no han leído Las alegres casadas de Windsor, es la obra más divertida que he leído yo, aparte por supuesto de Miguel de Cervantes Amedra. Pero es divertidísima. Denle tap-tapa a la pantalla para que entren más, porque ahí viene Oscar Wilde. Oscar Wilde que a ese hombre sí le fue muy mal. Yo creo que Oscar Wilde, que nació en el siglo XIX, con mucha tristeza debo decir, que un hombre que escribió el retrato de Dorian Gray, que escribió El Gigante Egoísta, y si no han visto El Gigante, no lo han leído para sus niños, es el mejor libro infantil para los niños. Sí, la historia de Oscar Wilde es muy triste, porque él, aparte, es un hombre muy leído, es muy inteligente, es uno de los escritores considerados de la lengua inglesa, siendo un bárbaro, un bárbaro. Él no es inglés, justamente él es un poeta, pero no es inglés. Él nace en Irlanda, él es irlandés. Justamente le dieron, por supuesto, la residencia inglesa. Y siendo reconocido también como un agudo ingenio, hoy en día es un referente de muchas obras que han justamente formado la homosexualidad. En el caso de Oscar Wilde, caería a la desgracia tras entrablar una prohibida relación amorosa con un joven caprichoso aristócrata, hijo de Sue, que desgraciadamente lo llevó a quitarle absolutamente todo, hasta su propia familia. Que se llamaría a este imbécil Lord Alfred, llamado Bossy Douglas, hijo del noveno marqués de Queensbury. El padre de Bossy, precisamente, tenía mucho dinero. Y era un hombre que tenía muchos, justamente, pues, muchos contactos con gente de mucho poder. Cuando descubre a Bossy, con Oscar Wilde, que era mucho mayor que Bossy, Bossy le dice a su papá que Oscar Wilde lo obligaba a acostarse con él. Por el otro lado, Bossy le quitaba todo el dinero a Oscar Wilde. En compras, en terrenos, en casas. Pero es el Lord y está en el infierno. Sí, seguro que está en el infierno. Y realmente, realmente le quitó todo lo que tenía. Justamente Oscar Wilde lo demanda a su padre, de Bossy. En la corte británica lo acusan de sodomía y de grave indecencia, por lo que el escritor sería condenado a dos años de trabajos forzados en la cárcel de Reading. Justamente ahí escribe la cárcel de Reading. Pero aparte, Lord de Estafas, exacto, querido. Aparte, después de la salir de prisión, él se había casado con su mejor amiga. Tuvo dos hijos con su mejor amiga, por supuesto. Pero cuando él sale de prisión, se exilia voluntariamente a Francia. Le quitan todo apoyo y ahí adopta un nuevo nombre. Sebastián Melmoth. Y escribe la obra La balada de la cárcel de Reading. Le conmemoran su dura experiencia, la vida de encarcelaría. Sus últimos años de vida se caracterizarían en la estrechez económica. Los quebrantos de salud en problemas derivados de aflicción al alcohol y un sorpresivo acercamiento al catolicismo fue lo que hizo que el hombre muriera en la calle por meningitis. Oscar Wilde. Dios lo tenga en su santa gloria. Gran hombre, que nos enseñó tanto y nos dejó unas obras extraordinarias. Pero ahorita nos vamos con el Napoleón para que no estén molestando. Ay, qué bueno que no soy famoso. Nadie hablará de siglos después de mí. Ya sé, es cierto que a Hernán Cortés le atraía Moctezuma. Puse de español, ¿tú crees que no? Qué poca de celor, sí. Sí, muy triste historia. Napoleón y su homosexualidad. Les voy a contar algo. Napoleón siempre tuvo un problema con Josefina. No paraguas. No había manera. Dicen que así. No, espérenme. Que así. Eso decía Josefina en sus cartas. Yo no lo inventé. Están las cartas donde dice Josefina de qué tamaño le tenía Napoleón. Algo como así. ¿No? Entonces, dice Josefina, no, hombre, ni palarranque, mijo. Y por eso Josefina tuvo miles. No, uno, no, dos, no, tres. Miles de amantes. Pues su estructura era un poco predecible de ese tamaño. Deit medía 1,78. Medía 1,78. El que medía 1,36 era Benito Juárez. Napoleón medía 1,78. Pero para los franceses estaba Chaparro. Porque los franceses medían 1,85, 1,89. Para los franceses era Chaparro. ¡Ay, Víctor! El maestro Víctor. Dios mío. El Napoleón pensando. No me hablaría de eso. Estaba en época. Pues sí. Pero Josefina sí lo dijo. Porque se quería divorciar. Obviamente la mamá. La mamá de Napoleón no se lo permitió a Josefina. Él dijo. Estás pendejo. Claro que no te vas a divorciar de mi hijo. Mi hijo es pendejo. Pero ahí está. Así fue. Así fue. Hola, Mari Flush, querida. Bienvenida. Ahí les va. Con las constituciones revolucionarias del lacismo cambia la percepción del homosexualismo como una cuestión de pecadores. Que para ser tan solo enfermos o delincuentes, de igual manera, la lucha de los derechos de las mujeres borra el delito de brujería. Pero en el caso de Napoleón, sus gustos refinados provenientes de una familia de juristas y era abiertamente homosexual. Napoleón le tenía confianza y bromeaba con sus gustos de alcoba sin importarle lo más mínimo. Se decía que solo Cambaceres y Josefina podían aguantar los arrebatos de carácter del corzo. Napoleón también nombró a otro homosexual, Fibere. Ese prefecto del departamento de Niebué compartía el hecho públicamente con el dramaturgo Theodore Leclerc y ambos escandalizaban a la población del lugar. Que terminó aceptando la situación en 1810. Bonaparte despenalizó las relaciones homosexuales en privado. Un comienzo por la lucha de la libertad sexual. Pero les voy a decir algo. Napoleón le encantaba el arte. Como todo gay. Y lo que hizo. Gracias, Milard. Lo que hizo es que cuando pusieron a la Yoconda en Delouf. Este nitarde en hiperososo. ¿Puedes hablar? Sí, claro que sí, Nico. Ahorita hablo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Este nitarde en hiperososo. Cuando en 1800, que es obviamente gobernador de Francia, se roba la Mona Lisa de Delouf. Se la robó. Así. Ah, pues como que esta me gusta para llevármela y la pongo en donde la pondré en mi recámara. Para que nos vea cómo nos acostamos y nos regocijamos en mi recámara. Uy, ¿qué? Sí, así fue. Se los llevó a su recámara, la Yoconda, durante cuatro años. No quiero saber lo que la Yoconda vio en esa recámara. Y en 1804, que entregó el poder, regresó la Yoconda a Delouf. Y porque puedo y porque quiero. Y porque soy el gobernador de Francia y ¿qué? A ver, díganme lo contrario. Así fue. Pero sí la regresó. Ah, ¿no? Después se la volvieron a robar en 1911 en Delouf. Y culparon a Picasso por ello. Pero no fue Picasso. Fue otro pendejo. Pero en dos años sí se desapareció la Yoconda y la encontraron en el mercado negro. Pero eso hizo Napoleón porque le encantaba. Era totalmente narcisista. Y era una persona que, pues, apoyaba muchísimo a la homosexualidad. Tandés así que buena parte despenalizó las relaciones homosexuales. En Francia, por ese este gran adelanto. Gracias a que sucede eso, también, por supuesto, dicen. ¡Hola, le pásale, querido! Por supuesto, dicen que muchos, que María Antonieta estaba enamorada de una mujer de la corte. Ahorita vamos con María Antonieta. Pero eso fue con Napoleón. Y bueno, obviamente no puedo dejar pasar a Sor Juana Inés de la Cruz. Hola, Luisito. María Antonieta. Ahorita voy con María Sor Juana, me la salté. Pero ahorita voy con María Antonieta. Que justamente María Antonieta fue una mujer con suerte de Francia. Que él, ella, en sin número de rumores y relatos que giran en torno a esta mujer. Una de esas historias se centra en María Antonieta. Y Yolande de... Gracias, Milán Hermoso. Polastrón. Miranda Hermosa, perdón. Polastrón. Duquesa de Polinac. Ahí fue donde dijo, esto es lo mío. Mishi. Dado jajá, el chisme le debe llegar a todo. Ya se me entumió el dedo. Gracias, Mishi Hermosa. ¿Con quién, dice, mantuvo un presunto romance lésbico con la duquesa de Poliñac? La maravillosa y extraordinaria reina consorte de Francia, María Antonieta. Y ahora nos vamos. Quiero leerles el poema de Sor Juan Inés de la Cruz. Cruz y su poema a la emperatriz. A la virreina, perdón. Escuchen esto, por favor. ¡Ya sé, salvadorcito! ¡Qué bueno que lo están aprendiendo! ¡Qué bueno, qué bueno que no lo sabían y que les estoy contando un buen chisme! Los poemas de amor de Sor Juana Inés de la Cruz a la extraordinaria virreina. Marmar, ¿cómo estás? Y dice así. Aquí un pequeño fragmento nada más para que se vea cómo se siente. Dice. Pues desde el dichoso día que vuestra belleza vi, tal del todo me rendí. Que no me quedó acción mía con la cual, señora, muestro. Y a decir mi amor se atreve, que nadie pagar os debe, que vos honréis lo que es vuestro. Yo adoro a Lizzie, pero no pretendo. Que Lizzie corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza y su decoro y mi apresión, ofrendo. Ay, ¿qué tal? ¿No sientes que la amas? Esa es una de las tantas poesías. Me agradecen, me pasé a escucharte. Ay, buenito, a mí más. Esa fue una de las poesías que se la dedicó a Lizzie, a la virreina justamente. Y en donde esto fue un gran escándalo. Gran, gran escándalo. Pero realmente, este es un pedacito, pero realmente es muy hermoso. Es muy hermoso el cómo se expresa con ella, ¿no? Una tirada de calzón. Sí, es una tirada de calzón el periódico. Pues vamos a tirar el calzón. Si no vamos a tirar el calzón, ay, no, no está padre. No es divertido. No, yo creo, o sea, eso, eso. Y aparte es muy exquisito. Sor Juana, Sor Juana es muy exquisita. Y María Luisa Gonzaga, de la quien estaba enamorada, sí, que barroco, de la quien estaba enamorada, se llamaba María Luisa Gonzaga, la virreina. Ella le decía, Lizzie, Lizzie, ven acá. No huyas, que te quiero aquí, te quiero más cerca de mí. Isabel de Baviera también fue una extraordinaria alivais, que fue la que justamente la noble Isabel Amalia Eugenia, duquesa de Bavaria, nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich, Alemania. Casi todas. Ahorita voy con Lorca, espérense. Ana de Gran Bretaña también, por supuesto. Y yo creo que muchas han sido extraordinarias, muchas. Y vamos, sigue, según yo sigue Federico García Lorca ciertamente, y después sigue Alan Truring. ¿Les parece bien? Sí, sí, exacto. Sí, sí se llamaba. No hace tanto tiempo la homosexualidad vivía sometida en una presión que dista demasiado la tolerancia. Y desgraciadamente tenemos el caso del maravilloso y extraordinario Federico García Lorca. Federico García Lorca, un joven maravilloso. Mozart no era, Beethoven tampoco. Beethoven no era ni Mozart, era Tchaikovsky. Sí, exacto, Ángel, Tchaikovsky era el gay. Sí, Mozart no. Mozart eso le tiraba yo creo que a todos, era yo creo que vi. Y Beethoven estuvo siempre enamorada de una mujer que no lo peló. Ajá. Pero ahí les va. Grandes escritores que habían partido y dejar mucha huella. El maravilloso, el extraordinario Federico García Lorca. Este maravilloso escritor, los autores españoles más importantes del siglo XX. Gran amigo del Salvador Dalí, a quien le dijo que era su amor platónico. Le dijo, tú, tú eres para mí, pero creo que yo no soy para ti. Es que el escritor granadino, él nació en Granada, nunca pudo sucumbir a la maravillosa figura de Salvador Dalí. La lírica homoerótica de Diván de Tamarit o sonetos del amor oscuro publicado tras la muerte del autor son algunos de los ejemplos de impersensibilidad del poeta de la generación de los 27. Entendamos que en el gobierno de Franco salió corriendo Dalí, Remedios Varo, Buñuel, por supuesto. Luis Buñuel, este otro que a mí me ha parecido extraordinario también. Picasso, pero también hubo otro, Picasso fue después, pero también hubo otro que salió corriendo que ahorita me estoy tratando de acordar, que también era justamente amigo de Federico García Lorca. Y bueno, ellos salieron corriendo por Franco, la generación del 27, exacto, mi querido Vic, porque fue en 1927. No, todavía no pasa el baile de los 41, Toni. Y Lorca dijo, yo no me muevo de aquí. Yo nací en Granada y a mí me van a enterrar en Granada. Debo decirles algo. El señor Federico García Lorca era medium. Su último poema no sabía lo que iba a suceder y él ya había escrito en dónde iba a quedar su cuerpo. Y él detalla que iba a ser en una fosa. Déjenme ver si lo encuentro porque a mí me parece que está increíble ese poema. Federico García Lorca y su último poema. Él sabía. Ay, es que estés bien triste. Yo quiero dar agua para tu fuego. Él sabía que iba a quedar en una fosa común. ¿Con quién están ahorita? Con Federico García Lorca, Kerry D'Ouzo. Ya pasamos de Grecia. Nos fuimos a Europa. Nos fuimos a Roma. Nos fuimos a Italia. Nos fuimos a Inglaterra. Y ahora estamos en España. ¡Uf! Dice, déjenme ver si lo encuentro. Mi querido Juanito ha recibido su carta, aunque triste. Me ha dado alegría por tener noticias suyo. Lo primero que se me ocurre es decirte que tienes un talento que debes llevar. El talento en enojoso asunto a tu padre. Tu padre no es de tu generación ni es lo más natural. Este es un, mi querido Juanito. Este se le escribe a Juanito. Federico, estoy en mi huerta el día 18 de mi santo. Escríbeme enseguida y por Dios que estés más contento. En aquel momento, Lorca mantenía dos relaciones simultáneas. Lo más longeva era la de que compartía con Rafael Rodríguez Rapun, secretario de la compañía teatral. Y el otro era José Caballero, a quien eran sus novios. Y nos salpicamos de Sor Juana. Sí, también nos salpicamos de Sor Juana. Maricio Garcés, otro de Closet que nunca salió. Pero fíjate del Prado, ahorita te comento de él. No justamente fue por eso. Pero ahorita te explico por qué. Ahorita te comento por qué. Es un acontecimiento extraordinario. Estoy buscando, son poquísimas las informaciones orales respecto a... Ay, no encuentro ese maravilloso poema en donde Federico García Lorca le dice a sus amigos. Cinco horas para morir. Cinco horas faltan para que yo ascienda. Cinco horas faltan para que yo llegue. Cinco horas para que mi Granada me traje. Cinco horas para que... Hola, Salva Esponja. Cinco horas para quedar en la fosa. Cinco horas me faltan para salir de aquí. Hay una obra de teatro de García Lorca. Hay una... Creo... Hay muchas obras de teatro, pero no sé si te refieres a la vida de García Lorca. Hay una película... Yo normalmente leo libros. Casi no. Idolatraba a su madre, sí, claro. Claro, Lorca. Pero hay una película que les quiero recomendar. A mí... Yo soy súper pro de Federico García Lorca. Y ahorita les tengo una sorpresa. Pero antes de decirles la sorpresa. Federico García Lorca para mí ha sido uno... Uno de los hombres más ilustrativos en cuanto a... A las obras de teatro, en cuanto a sus guiones, en cuanto a sus libretos, en cuanto a sus obras. Debo decir algo. Hay una película que quiero que la busquen. Ojalá la encuentren. Y se llama La sangre de un poeta. La sangre de un poeta... Negus, ¿cómo estás, querida? La sangre de un poeta es hecha por Andy García. Andy García es Federico García Lorca, por supuesto. Es una película que no dejé de llorar. ¿Qué película? En los noventas hubo una serie de García Lorca que pasaba en el Canal 11. Fray, no sé, no la vi, pero esta película está increíble. Y se llama La sangre de un poeta. Y es la vida de Federico García Lorca. Búsquenla. Ojalá la encuentren de verdad. Véanla. Y pónganse al ladito un vinito, un cafecito. Y del otro lado, unos Kleenex, porque van a llorar un chinga. Está muy buena. Me parece que es uno de los mejores trabajos que han hecho para Federico García Lorca. Me parece que es una película extraordinaria. Y yo que ustedes sí la buscaba. De verdad que sí. Me parece extraordinaria. Y bueno, nos vamos con Tchaikovsky. Y ahorita nos vamos con, por supuesto, que nos vamos con el extraordinario Baile de los 41. Que en realidad era Baile de los 42. Y nos vamos con Alan Turing, por supuesto. ¿Cómo se llama la película? La película se llama... Sangre de un poeta. Así se llama. Sangre de un poeta. Tchaikovsky. Nació en Rusia el 7 de mayo de 1840. Se convirtió en uno de los compositores más exitosos del mundo que haya visto. Poniendo obras como el Cascanueces, la abertura de 1812. Y por supuesto... Por supuesto, este hombre, en sus musicales de reconocimiento, los factores contribuyentes incluyeron una separación temprana de su familia para ir a estudiar a un internado, seguido de la muerte de su madre. También la muerte de un amigo, Nicolai Rubinstein. Su homosexualidad que mantuvo en privado también se ha considerado el factor importante que afectaba su estado de ánimo, pues ocultaba sus preferencias sexuales al público. Durante la composición de Romeo, Julieta Tchaikovsky estaba enamorado de Eduard Sack. ¡Uh! ¡No, Salvador! ¡No te vayas! ¡Espérate! Parece que nunca he amado a nadie tanto como a él, dijo Tchaikovsky. Y lo escribió el músico en su diario. Nunca he amado como he amado a este hombre. Pero se sabe que la vida de Sack, pero su historia como... Terminó con la obra de Shakespeare en tragedia. A los pocos años del estreno de Romeo y Julieta, Sack, su pareja, al que amó Tchaikovsky, se quitó la vida. Y Tchaikovsky le costó mucho trabajo volverse a enamorar. La ópera era la ironía, ya que él firmemente veía todas estas angustias. Entonces, Tchaikovsky nunca volvió a enamorarse y tuvo todo su trabajo en la música. En cualquier caso, abandonaré mis hábitos para siempre, escribió Tchaikovsky a su hermano, modesto. ¡Qué terrible pensar que quienes me aman a veces se avergüenzan de mí o mueren por mí! ¿Por qué mamá se confesó que le gustaba Andy García y que mi papá famoso era su chayán? No hombre, Andy García, siempre Andy García será siempre y será Andy García. Así muere Tchaikovsky, digo, así le va Tchaikovsky y muere de tristeza porque se muere el amor de su vida. Y ahora nos vamos con Alan Turning y luego con el baile de los 41. Pero Alan Turning, si no han visto Código Enigma, se los súper recomiendo. Sí, se desbordó en sus obras, sí. No, Benito Juárez era nada más chaparro, pero no era gay. Nada más eso faltaba. Que fuera traidor, chaparro y gay, ay no, y a todo no puede ser. Nada más una cosa, no sean así. No, pobrecito, y seguramente, y seguramente el padre de la inteligencia artificial. Me encanta, el padre de la computación, el genio gay, que dentro de todo su gran, un hombre muy hábil, que desde muy chavito, pues este, este fue matemático inglés. En 1936 publicó sus estudios sobre los números computables, los cuales contenían un dispositivo llamado máquina de Turing. Esta máquina fue un antecedente importante. El gran problema que tuvo Turing es que tenía una gran amiga que lo amaba con pasión y frenesí. Y esta amiga le dijo, vamos a casarnos. Porfirio Díaz no era gay. El gay era el otro, la Nachita, que ahorita vamos a hablar de él. Este, y que, y que esta amiga que tenía, que de hecho era, pues lo que le coqueteaba y todo, pues se dio cuenta que, que él era gay. Porque él se lo hizo saber. Le dijo, eres muy hermosa. Eres muy guapa, quiero todo contigo. Pero soy gay. Entonces, pues realmente, pues no podría ser, ¿verdad? Entonces, esta chica lo quería tanto que, pues, obviamente tapaba mucho esas cosas. Pero para aquella época, en la Segunda Guerra Mundial, era muy penado ser gay. El padre de la informática nos regaló poder empatar las ubicaciones de la Alemania nazi. Si no hubiera sido por él, nunca hubiera terminado la Segunda Guerra Mundial como terminó. Hubiera habido mucho más muertes. Gracias a Alan Trunin pudo parar esto, porque decodificó las ubicaciones. Él fue un hombre extraordinario que, al verse llenado de tantos fantasmas y haber sido juzgado por ser homosexual, le dieron la oportunidad en ese entonces de no meterlo en la cárcel, sino a un hospital psiquiátrico, en el cual Trunin, en el hospital psiquiátrico, inyectó una manzana de cianuro y se la acopió, muriendo triste, desolado y castrado mentalmente. Lo castraron porque le dieron pastillas que lo tenían atontado. Y se lo dijo a su amiga. Dijo, yo no puedo vivir así. Yo soy un hombre matemático que necesito pensar. Soy una cabeza de algoritmos. Y me acaban de castrar cerebralmente. No puedo pensar. No puedo sentir. No puedo contar. No puedo escribir. Estoy más muerto que vivo. Y me quiero ir. Y fue cuando muerde su manzana con arsénico. O cianuro creo que fue. Cianuro. Con cianuro. Y fallece. Algunos años después. Algunos años después. La reina de Inglaterra. Ofrece disculpas para la familia Trunin. En el nombre del Reino Unido. Les decimos a todos. Que la familia Trunin. Acepte nuestras disculpas. Por haber asesinado. A la mente más brillante. Que pudo haber tenido. Nuestro país. Amén. Así fue como muere. Oliendo almendras. Es correcto. Alan Trunin. Alan Trunin. Algunos dicen. Que como queda. La manzana mordida por Alan Trunin. Algunos dicen que es. De ahí sacó. El lobo de Apple. El señor. Steve Jobs. Con su manzana mordida. De ahí es como saca. El lobo de Apple. Esa es una versión. La otra versión. Muchas gracias. Muchas gracias por sus hermosos regalos. Y cada vez me inspiran más para contar estas maravillosas historias. Son muy tristes, pero son reales. Es así como muchos homosexuales. Y voy a cerrar con el baile de los cuarenta y uno. Un buen día se encontraba el señor Torres de la Torre. Ignacio de la Torre. Que se convirtió en el yerno de nuestro general Porfirio Díaz. Quien se enamoró de la espantosa mujer que era Amada Díaz. Yo creo que la de tacos de canasta tacos es más guapa que Amada Díaz. Perdón que lo diga, pero es verdad. Tacos de canasta tacos. ¿Y qué opinas de la película? Muy... No es así. No es así. Foto. Amada Díaz no era una mujer nada guapa. Entonces nada más tenía a Ignacio de la Torre. Y dijo, si no es con esta, a la otra versión de la manzana. Que él sembraba manzanas. Y que cuando hizo clic con una de sus computadoras. Con el Air... No, no es el AirPod. Con el... Con los... Con el iPod. El iPod, ajá. Hizo clic. Fue cuando él volteó a ver su manzana mordida. Él estaba comiendo una manzana. Y cuando hizo clic. Con su primer venta que se fueron hasta arriba a sus acciones. De Apple. Fue por la manzana. Estoy hablándote que... Estoy hablándote de... Mil... Mil doscientos setenta y tantos. ¿No? Ahí es donde... Macintosh. Macintosh. Gracias, Ian. Hermoso, Macintosh. Así es. Fue cuando nace Macintosh. Primera vez que doy con Estela y me encantó. ¡Ay, qué buena, Elisa! Bienvenida. Pero entonces ahora nos vamos con la otra parte. Cuando el... Ignacio de la Torre, que era un hombre de mucho dinero. Porque su papá... Este era dueño de un chorro de tierras. Era abogado. Era súper acá. Este... Pues, ¿qué más que quedara con Porfirio Díaz? Que era un dictador maravilloso de treinta años y que tenía alcurnia. ¿No? Y la esposa, la carmelita, pues era de alcurnia. Entonces... ¡Hola, Capsa hermoso! Entonces... Estamos hablando de la Nachita Capsa. Entonces, justamente cuando... Este... ¿Se acuerdan que eran acuerdos, no? Entonces el papá de... Del yerno... El papá de Ignacio de la Torre, pues... Le dice a Porfirio... Pues vamos a quedar emparentados. ¿Cómo ves? Tú y yo, yo y tú emparentados con la familia. Y mira, mi amada... Pues te la regalo y que se case con tu hijo. Pues órale, ya estás. Además, tu hijo... Pobrecita, se acabó mal. Ya sé, Capsa. Acabó bien loca, güey. Entonces, pues le dijo... ¡Sale! Órale, los juntamos. Pero en realidad, amada... Ni lo escogió... Ni... Le tocó... ¿No? En esta fiesta en donde le dice... ¿Cómo estás? Somos tú y yo. Yo y tú. Tú y yo juntos podemos hacer maravillas. Y entonces le dijo a la otra... ¡Ya estás, manto! ¡Ya estás! Pues a todos nos unemos y nos casamos, ¿no? Y es cuando le pide en la casa justamente de Porfirio Díaz. Bueno, en este caso... Pues no era la casa, era el Palacio Nacional. Pero no, creo que él llegó a vivir en el castillo. En el castillo de Chapultepec. Entonces, ahí es donde... La... La reinota de TikTok. ¡Ay, la Sheizma hermosa! ¿Cómo estás, hermosa? En the house, la Sheizma, la mujer más hermosa de TikTok. Aquí está. En the house. Bienvenida, amiga. Y cuando justamente le toma el anillo y se lo pone y se casan, ese primer día, en donde ella no sabía. Como que alguien ya le había dicho, oye, ¿no sientes que tu marido es marida? No, ella lo ignoró. Hasta que el primer día, él decide dormir en otra recámara. Es cuando entonces Amada, pues dice, a lo mejor el primer día puede ser que pues no durmamos juntos. Pero a lo mejor el siguiente sí. Y tampoco. Bueno, el tercer día puede ser. Tampoco. Toda la semana se la pasó en otra recámara. Y solamente ella entró muy enojada, pues casi, casi lo obligó, ¿no? Casi, casi ya fue la que lo violó, se le montó encima. Y pues se le dijo, no puedo. No puedo, estoy muy estresado, tengo muchas cosas. Y ella se dio cuenta que no pudo. Entonces, lo que ella pudo conseguir, yo casado, ya lo sé, ya lo sé, el maldito de la línea 2, ¿cómo estás? Y entonces ahí fue cuando se dio cuenta que así iba a ser su vida. Primero, la primera vez, sí le dijo a su papá. Le dijo, oye, este, ¿qué pedo? No me toca. Y el papá habló con él. Habló con el yerno. O sea, habló con su yerno. Le dijo, oye, yo quiero, yo quiero nietos, cabrón. De una vez te lo digo. Y cuando regresa su marido a casa de Amada, le ha puesto una golpiza, Amada. Una golpiza. Y le dijo, y vuelves a ir a acusarme con tu papá Porfirio Díaz y no te la acabas. Entonces, la hija, pues ya cambió. Porfirio Díaz y le decía, es que me pegó. Güey, todos los hombres en 1910, 1900, le pegaban a sus esposas. Era como, ay, ya sé que te pegaban, güey. O sea, dime algo que no sepa, ¿no? Hijo algo, si me acuerdo cómo se llamaba. Yo vi una película de algo así. Ya acostado preparándome la semana, escuchándola. Ay, muy bien el maldito, qué bueno. Bueno, entonces, pues, si le decía que le habían golpeado, pues era así como, ay, me regaló un arreglo floral, ah, chingón. ¿No? En realidad eso era. Por eso es que nunca le dijo que la golpeaba. Ella nunca volvió a decir nada de su homosexualidad. Cuando empieza este club, que este club ya tenía como más de 20 años. Este club se hizo como en 1880, por ahí. Un poquito antes. El club en donde se reunían los hombres. Pero aquí específicamente en la San Cosme, específicamente en esta colonia, había una casa. ¿Estáis viendo? No. Yo creo que la vieron al agua. Bueno, este, le arreglaron esta casa a tal suerte que decían que tenían muchas alcobas y que se hacían unas fiestas. No, 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 no es. Ay, gracias, que han hice, pero, pero fiestas, o sea, la que han, o sea, dicen que eran tres días, viernes, hoy y domingo. Que decían que se iban a, hagan de cuenta, estudiar a algún lado y que se aventaban estos, estos encerrones. Y que la idea es que cuando se vestían de mujer eran en ocasiones especiales. No siempre, en la San Rafael, perdón, en la San Rafael, no en la San Cosme, es que están al ladito, en la San Rafael. Donde se hacían estos fiestones, donde se vestían de mujeres y hombres, eran en algún cumpleaños de alguien, eran en una fiesta muy especial. Es por eso que en esta fiesta especial, justamente era el cumpleaños de la Nachita. Y por eso es que le dicen la Nachita, porque a él le tocó vestirse de mujer. En realidad eran 42. Hicieron la fiesta, pero ahora sí hicieron mucho escándalo. Porque estábamos festejando a un hombre importante, ¿no? Y uno de los vecinos llamó, de jueves y domingo exactos a mis lives, y riájale a romper la piñata, literal Salvador, rompieron la piñata. Entonces llegaron los policías, pero en realidad nada más iban a ver qué pedo, o sea, iban a ver de qué pasó, nos dijeron. Nunca se iban a imaginar que se iban a encontrar. Lo que les llamó la atención fueron los mujeres, los hombres vestidos de mujer. ¡Hola, Ricardito hermoso! No, no les cayó el suegro Salvador. Les cayó la policía. Y él, teniente directo de él, general Porfirio Díaz. Entonces, lo que les llamó la atención no fue la fiesta. Lo que les llamó la atención eran los hombres vestidos de viejas. Entonces dijo, o sea, ¿cómo? Les cayó la ley, sí, hijo, no, o sea, ¿cómo? Entonces, empezaron a entrar y vieron, hicieron una redada. Estos, por más que se subieron a la azotea, se escondieron, se echaron a correr, güey, agarraron a todos. A los 42 se los llevaron a un cuarto que estaba atrás de la casa. Todavía no se los llevaban a la cárcel. No se los podían llevar porque estaba el hijo, perdón, estaba el yerno. Así que no se los podían llevar. Por lo cual les digo que lo dejaron ahí afuera, en la, los dejaron en un cuarto de atrás. Y el teniente fue con el general. Y le dijo, querido general, este, tenemos un operativo. A ver, cuénteme, ¿por qué me molestas a esta hora? O sea, es que es importante que sepa el operativo. Pues siempre hay operativos a esta hora, son las 3 de la mañana, güey, o sea, ¿qué otra cosa? Es que este operativo usted tiene que saberlo. Entonces, dicen que Porfirio se salió muy molesto en la madrugada. Y le dijo, ¿qué pasó? Es que acabamos de encontrar a 42 hombres vestidos de mujer. Así le dijo, no le dijo unos vestidos, no. 42 hombres vestidos de mujer. 42 hombres vestidos de mujer. Y, pues ya sabes qué debes de hacer. Métalos a la cárcel, ¿no? Llévalos a Lecumberri. A la celda J, ¿no? Donde van los Jotos. Y le dijo, ¡Era el primer desfile de Praia! ¡Qué intacto, Parker! Y le dijo, no, es que no me ha entendido. Acabamos de encontrar a 42 hombres vestidos de mujer. Y uno de ellos, usted lo conoce. ¿Cómo que uno de ellos? Así es. De estos 42, está su yerno vestido de mujer. ¿Ya entendió? Entonces, el Porfis Díaz. Don Porfis, que era muy propio, era muy general, pero era muy viejito. Y que se nos pudo haber quedado con un pinche paro cardíaco. Así no se dice en las noticias. Dijo, ya está. Lleven a los 41 que acaban de encontrar inmediatamente a la cárcel para que mañana muy temprano se les cite en el centro de la ciudad. Y entonces le dice el porfis, le dice el teniente, no, 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 es que no me entendió. No, son 42 los que, 41 he dicho y no se diga más. Por eso es que dicen 41. Y uno mandó, obviamente, en ese momento mandó a traer a su casa. Ajá, sí, eso es lo que cuenta, es decir que lo supo el suegre. Sí, no podía, exacto. Entonces, manda a traer a la Nachita, al Ignacio, a la Torre. Ay, gracias, Carlitos. ¡Carloj! ¡Un abrazo, amigo! Y le dice, esta es la última vez que me haces quedar mal con tus puterías. Nadie se tiene que enterar y menos mi hija. Porque entonces, si se entera mi hija, el que te mata soy yo. ¿Te queda claro? Y la Nachita, déjame nada más me quito las pestañas, porque como que no le oí bien, es que los arretas están bien grandes. Y bueno, después ya lo puteó y ya se lo mandó, ya lo mandó a su casa, ¿no? Y a partir de ahí, Ignacio a la Torre se volvió, pues, un castrati. Un hombre que no podía opinar, un hombre que no podía decir nada, hasta que Porfirio Díaz tuvo que emigrar, porque entendamos que él emigró a Francia, donde él quería morir, él quería morir en Francia, y lo mandó a Francia. Y entonces, él se dedicó a hacer política y pidió, obviamente, este, este, viajar a diferentes lados. Pero siempre se trató que el baile de los cuarenta y uno, soy la Rosetta, dice, ¡Hola, Rosetta! El baile de los cuarenta y uno, siempre hubiese quedado en la ignominia, pero no fue así. Después de que se fue Porfirio Díaz, salió todo a la luz. Y hay periódicos y periódicos y periódicos que hablan del baile de los cuarenta y uno. Y así es como se cierra un gran, pues sí, un gran, una gran historia sobre el señor Ignacio de la Torre. Y por eso es que nunca tuvo hijos con Amada Díaz. Y para cerrar con broche de oro, Mauricio Garcés, no era, Ignacio de la Torre sí, Mauricio Garcés no era gay, Mauricio Garcés tenía una enfermedad, tenía el síndrome de Edipo. Él amaba a su madre, y su madre no permitía que ninguna mujer se le acercara, porque su madre cuidaba mucho, mucho y celosamente. Emilio Zapata no, Emilio Zapata no es gay, y cuidaba mucho a su madre. Por eso nunca se casó, porque su madre no se lo permitió. Así la historia de muchos que son, puedo comprar el libro. ¿Cuál? Este, aquí está. Los reyes que amaron como reinas. Los reyes que amaron como reinas lo pueden encontrar en muchas, en muchas, en muchas librerías. Este, ahorita está muy de moda. Llegaste tarde un poquito, Eduardo, te pasas. Pero, este, Emilio Zapata no fue gay, no, Azula. Todo esto es, simplemente, eh, el, el, el nieto de Zapata vive en, en Morelos, y a mí me dijo que todo es solamente, lo que sí era, era un mujeriego empedernido, eh. Tuvo muchos hijos fuera del matrimonio y, 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 y muchos bastarditos. Eso sí, y que cada rato le llegan con que, soy hijo de Zapata, yo también, ay, yo también, tú también, todos somos hijos, así, que le llegan un chor. ¿Cómo se llama el libro? Reyes que amaron como reinas, es uno. La otra película que les recomiendo que vean es La sangre de un poeta, de Federico García Lorca. Y Francisco Villa, no, Francisco Villa tuvo 75 mujeres y 150 hijos. Ahí ustedes sabrán. Rodrigo Peña Nieto es gay, no sé. Este no sabría decírselos. Yo soy nieto de Zapata. Ah, mira, seguramente, no lo dudo, querido, porque tuvo muchos hijos, de verdad. Zapata, Zapata tuvo muchos hijos, igual que Pancho Villa. Pancho Villa llegó a tener hijos ilegítimos 150. 75 mujeres dijeron que, que estuvieron con, 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 con Pancho Villa. Así que, ahí ustedes dirán. Pero, Mauricio García no fue gay. Mauricio García tenía el síndrome de, de Edipo y su mamá nunca lo dejó casar. Y seguro esto, no lo sabían. Y terminamos nuestro live. Y muchas gracias, amigos, a todos por haber estado aquí en Un Minuto de la Historia del Toro, Un Minuto de la Historia de Gays en el Mundo. Y Marcelo seguro que sí. Pero, pues, les mando un gran beso. Nos vemos el jueves a las, yo creo que va a ser el miércoles. El miércoles tenemos, este, con ustedes. Y antes de que se vayan, esperen, antes de que se vayan, les quiero decir que voy a estrenar La Casa de Bernarda Alba aquí en la Ciudad de México de Federico García Lorca el 24 de julio en el Teatro Enrique Elizalde. En la Ciudad de México, para los que quieran darse una vuelta, mi estreno es el 24 y es con la obra La Casa de Bernarda Alba. Y seguro esto, no lo sabían. ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Gracias a todos por sus regalos! ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Adiós!